Empacó un par de camisas, mil recuerdos en su mente Y rogó a Dios el recuerdo de los suyos Y perforó la frontera como pudo El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado por las lágrimas que botan la nostalgia El mojado, el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría mi obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y más aquí porque en su nombre no aparece en los archivos Ni hacia allá porque se fue Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa Sin permiso alguno Porque el mojado precisa comprobar con vistas que no esté Neptuno Mojado Mojado Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío ir y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado 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 De tanto llorar sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día que te marchaste Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno Porque el mojado Porque el mojado precisa comprobar con vistas que no esté Neptuno Mojado Mojado Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío ir y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado 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 De tanto llorar sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca la muerte ¿Por qué te persigue en un grado si el consul de los cielos ya te dio permiso? Mojado A gozar Primo Po So A gozar Arráncate Mojado Quien te pillan los uniformados Guárdate Escóndete Arráncate No mojemos tu sangre ya no se tuve y no te espera tanto Arráncate Corre, corre mojado Escóndete Dejando a tu vida ahora Arráncate Corre, corre, corre mojado Escóndete Dejando a tu vida ahora Arráncate ¡Por cabo, por cabo! ¡Ah, ah, ah!